El número de muertos por el coronavirus ya supera a los mil. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Salud de China, dada a conocer en las primeras horas de este martes, se han registrado 1.016 muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, 108 casos más que el lunes, el mayor incremento de muertes en un solo día. De los 108 fallecidos, 113 se certificaron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es la capital y epicentro del brote, y que permanece en cuarentena de facto desde el pasado 23 de enero. En el mismo informe, las autoridades sanitarias chinas reportaron que 716 pacientes fueron dados de alta. Hasta la fecha, todos los decesos, menos uno en Filipinas y otro en Hong Kong, se han producido en la China continental. Y aunque una veintena de países cuenta con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99% de los infectados.